Actualmente, el país registra un aumento de contagios por COVID-19. Ante eso, Salud ya estudia diferentes casos para determinar cuál es la variante predominante en la población. El ministro de Salud asegura que el incremento asciende hasta 250 casos por día. Pasamos de tener días de 20 a 30 casos positivos, ahora estar con días que superan los 150 casos. Estamos en 350, 250 casos, que es lo confirmado por día en base a las pruebas de tamizaje que se realizan. Evidentemente, siempre se debe tener en consideración que hay personas que están desarrollando un problema respiratorio y que en ese momento tal vez probablemente no llegaron a consultar. Y es que con esos registros también se han visto reflejados en los centros de salud privado, donde según internistas no cuentan con una área de COVID-19 debido a que desarmaron esos espacios. Ante eso, el titular de salud asegura que tienen el 100% de capacidad en el Hospital El Salvador para poder brindar una atención oportuna. 100% capacidad y disponibilidad en el Hospital El Salvador. Actualmente tenemos de las mil camas disponibles, solo 80 pacientes, más o menos, y eso varía todos los días de COVID-19 dentro de las instalaciones. Eso es importante porque definitivamente tenemos capacidad para poder ingresar a la población. Eso no debe preocuparse la población. 100% de abastecimiento del oxígeno, del insumo, del medicamento que se utiliza en el protocolo para el manejo del paciente con COVID-19. Así que la población puede tener tranquilidad. Francisco Alaví también hizo la recomendación del uso de la mascarilla, pese a que esta es de carácter voluntario desde el pasado mes de abril. En cuanto a la viruela del mono, aseguró que de los 17 casos confirmados, 15 ya fueron dados de alta y se estudia de cerca dos nuevos casos por los síntomas que presentan. Javier Benavides, Red Salvadoreña de Medios. Baja 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 B